Y aquí llego yo, Gaby Meseta Cuando mi remera se me dio vuelta el mundo Y mis latidos van a mil por segundo Yo te aseguro que no pierdo el rumbo Solo contigo quiero caminar Se me dio vuelta el mundo Y mis latidos van a mil por segundo Yo te aseguro que no pierdo el rumbo Solo contigo quiero caminar Hasta que mis pies ya no puedan andar Y bueno, de la mano de Pablo Spiruccioni Traemos otro temita ¡Va! Siempre me traicionan la razón Y me domina el corazón No sé luchar contra el amor Siempre me voy a enamorar De quien de mí no se enamora Y es por eso que mi alma llora Ya no puedo más Ya no puedo más Siempre se repite la misma historia Ya no puedo más Ya no puedo más Estoy harto de rodar como una noria Vivir así es morir de amor Por amor Por amor tengo el alma herida Y por amor No quiero más vida que su vida Melancolía Vivir así es morir de amor Soy mendigo de sus besos Y soy su amigo Pero yo quiero ser más que eso Melancolía Tiene casi veinte años Y ya está Cansado de soñar Pero tras la frontera Está su hogar Su mundo y su ciudad Piensa que la alambrada Solo es Un trozo de metal Algo que nunca puede detener Sus ansias de volar Libre Como el sol cuando amanece Yo soy libre Y como el mar Y libre Y como el ave Que escapó de su prisión Y puede al fin volar Libre Como el viento que recoge Mi lamento y mi pesar Camino sin cesar Detrás de la verdad Y sabré lo que es Al fin la libertad ¡Gracias! 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 Gracias.